Con el otro lado, interactuamos, ¿cómo te llamas? Vilma Vilma, ¿qué pasaba? Pastor Ocheria, el anterior he venido, después de nueve años he vuelto aquí y había estado predicando, le conocí a su hijo, Pastor Israel y pronunció mi nombre, yo dije que me lo orara, pero me dijo ahí adelante, parece y me paré ¿Cómo que pronunció tu nombre? No, yo pronunció una mujer mal, yo tenía, me han detectado cáncer en la matriz Dijo una señora con cáncer en la matriz De la matriz Dijo tu problema con palabra de ciencia Y yo subí corriendo, pero no sé en qué momento me caí y cuando yo me caí, yo estaba, me han hurgado aquí una mano ahí todo mi intestino me movía Mire ese milagro tan lindo Pero grite, sirve, gloria a Dios Así que el hermano Israel dijo una palabra de ciencia, era para ti Subiste, te caíste Y una mano te tocaba, te movía Me ha empezado a hurgar todo y era como un bebé que se movía a todo lado Y tanto era el dolor que yo dije, basta, basta Y pide ayuda a las mujeres Y sí, no me han hecho caso Y lo empuje con toda mi fuerza Y dije, basta Y cuando ya de pronto me he sentido aliviada Me paré y le dije a la hermana, no tengo nada Me dolía, no sé, un dolor bien feo Mi hermana metí mano aquí, horrible le di Pero no era hombre, no era hombre No, cuando después un señor, una mujer, dice Había visto, se ha caído también según ella No sé de qué estaba mal, no escuché muy bien Dice que cuando nosotros estábamos caídos Y yo estaba caída Unos ángeles han bajado Cada uno sin necesidades Y nos estaban operando Él ya había visto cómo me estaban operando Ay mamita, ay mamita Denle un aplauso Al Espíritu Santo Te operó el Espíritu Santo con sus ángeles Y en ese momento me di cuenta Dios me estaba operando Dios mío, los ángeles me estaban operando Y yo sentí que me estaban operando ahí ¿Y qué pasó ahora con ese cáncer? Cuando voy al 10 Me dijeron que ve al doctor Y al día siguiente mismo de espera Desde hospital en hospital fui El día miércoles me dan mis resultados Me dan la noticia que no tengo nada No hay cáncer, no hay nada Impresionante ¿Quién lo hizo? ¿Cuál es tu nombre? Vilma Sana Sana Dale gracias al Señor Mira las cámaras Es un poderoso testimonio que Dios te sanó Levanta tus manos Dale gracias al Señor Gracias Señor Yo vine con tanta fe Dios mío Perdóname por alejarme Diosito Te pido tu bendición Quiero que salves a mi familia También Señor Yo vine con tanta desesperación Destrozada Llorando toda mi familia Porque me dijo que mi cáncer Estaba totalmente avanzado Y Dios me sanó Y se sorprendieron Los doctores No sabían que había pasado Me vuelven a revisar Y no hay nada No sabían No sabían Del por qué ¿Qué les dije? Hay avivamiento En Bolivia hermano Cáncer avanzado Los doctores No sabían Qué decir Y ahora ella Está sana Fuerte El aplauso A Jesucristo Diga Ese es mi Jesús Vilma No tienes que orar Por la familia Solamente Tienes que hablarles Ahora Tienes que ponerles Las manos Porque estás ungida Si eso hice También conmigo Le dije Esto me ha pasado Y me dijo Mamá Me abrazó Me dijo Tú eres mi mamá Quiero irme a la iglesia Llévame Es más Ya habían venido Ellos anticipados Pero quieren venir Toda mi familia Y ahora Todos van Tú y tu casa Van a ser salvos Yo te profetizo Tú y tu casa Van a ser salvos Dale gracias al Señor Gracias Señor Bendito 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 a toda Bolivia A todo el mundo Señor bendito Escuche cada uno Sus necesidades Señor Gracias ¿Por qué te sanó el Señor? Porque me quiere Porque soy su hija Ungida Bendecida Señor Se ve que te faltaste Nueve años Porque Jesús Porque Jesús viene pronto ¡Gracias! Bendito lush